Yo, al señor Dalmau, a ver si es capaz de explicarme esto. Voy a lanzarle la siguiente noticia. Dice, el PP lanza una ofensiva parlamentaria contra Begoña Gómez y desacredita la OCI que ha actuado en defensa de Sánchez. Estamos hablando de la Oficina de Conflicto de Intereses. Y yo le digo al señor Dalmau, porque es que esto ya parece un poco de chiste. La Oficina de Conflicto de Intereses, que depende del zángano de Bolaños, más zángano que Bolaños, dice que, claro, que es que no dirigía Globalia. Que no asesoraba a Globalia. Pero oiga, Globalia pone un dinerito a esta señora, a sus patrocinios y curiosamente recibe un rescate de 600 millones de euros. 600 millones de euros. Y luego la otra empresa que hemos hablado le pone un dinerito en su patrocinio y esta empresa recibe un 20 millones de euros. ¿Usted cree que habría que poner inmediatamente una querella por presunta prevaricación al funcionario que ha firmado ese informe a sabiendas que es falso? O sea, que lo que ha dicho él es simplemente para tapar las vergüenzas del gobierno, siempre hablando presuntamente. Muy bien, don Jesús, porque es que el 404 tenemos ahí. Además, es que es de libro. ¿Cómo vamos a cerrar en falso esto cuando todo nos apunta directamente a lo mismo? ¿Cómo puede ser posible que Javier Hidalgo, junto con la trama del señor Coldo, se reúna con la mujer del presidente y tengamos que cerrarlo de esta manera en falso? Sin investigar, sin saber. Cada día saliendo más noticias. Por cierto, se han reunido en el extranjero, en la habitación de un hotel, el señor Javier Hidalgo, un miembro de la trama Coldo y la señora Begoña Gómez, despidiendo a los escoltas, eso sí. Y resulta que la oficina, el chiringuito, llamémoslo así, el chiringuito que se ha montado para que esto quede en nada, en aguas de borraja, resulta que ya emite el informe directamente y creo que ha sido a los 4 o 5 días, que es que es una cosa también que no sé. Tenía 30 días para responder. Tenían 30 días, claro. En 4 días, incluido, sábado y domingo. Esto es como diciendo, responde fulanito, y no sé cómo se llamará el que ha firmado el informe, fulanito, le han dado unas collejas, así al estilo como le daba Torrente a Javier Cámara en la película, haz el informe rápido y quitémonos esto de encima. Lo que es, es una vergüenza de cara al español, que es lo más importante, porque el problema de los políticos no es el problema de los españoles, el problema de los españoles es el trabajo, es la unidad nacional, es la justicia social, es el campo, es llegar a final de mes, es la cesta de la compra, es echar gasolina, es continuar con tu trabajo. Y no es el problema de los políticos, de toda esta chusma que lo único que hace entre ellos, en estos, no sé cómo denominarlo, porque es que son chanchullos siempre de políticos, es lo que están haciendo. Pero estamos hablando de un funcionario, que le estamos pagando nosotros, no le paga Sánchez, y toma una decisión presuntamente a sabiendas, a sabiendas que es injusta. O sea, el Partido Popular no es que tenga que ir y lanzar una ofensiva parlamentaria, tiene que ir a los tribunales. Tiene que utilizar el código penal, que es el artículo 404. O sea, tienen que sentir, esta gente que se pliega a la dictadura totalitaria bolivariana, tiene que sentir el miedo que les puede pasar algo, porque, claro, si ven que hacen un informe que no tienen ni pie de cabeza y se salen de rositas, pues lógicamente, pues, anchas castillas. Y aquí, siendo muy claro y corto y conciso, para mí hay, evidentemente, una prevaricación administrativa del funcionario en cuestión que ha hecho, o ha firmado, o ha elaborado este informe. Presuntamente. Presuntamente. Muy bien, muy bien. Presuntamente. Y por el otro lado hay un cohecho propio o impropio, ya veremos si es activo o pasivo. Presuntamente. Presuntamente. ¿De parte de quién es el cohecho? De la persona que ha recibido o que va a recibir ese beneficio, que bien podría ser la mujer del presidente. O el propio presidente. O el propio presidente, porque eso está por investigar. ¿Podríamos llamar que Begoña Gómez es Begoña de las Mercedes? Presuntamente. Presuntamente, sí o no. Presuntamente. Las Mercedes. O Sánchez de las Mercedes. Yo ya no sé quién de los dos es el que manda, porque, claro, ahí el problema es, porque es que si hay una estructura organizativa es que podemos llamar una organización criminal también, como muy bien estipula el Código Penal, presuntamente.